Matías, ¿por dónde estás? Estamos en la dirección de tránsito, en Avenida Avellaneda 600, para contarles quién es el nuevo director, cómo piensa y cuáles son sus planes a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que es un área muy importante. Por ejemplo, va a ser la encargada de que los semáforos vuelvan a funcionar, pese a que en el último tiempo habíamos visto que el área de obras públicas en la capital se había encargado del establecimiento de los semáforos. Vamos a movernos ahora para mostrarles primero el movimiento, sigue siendo el mismo hasta acá, o sea, cuando ustedes ingresen a la dirección de tránsito, hasta acá se van a encontrar con lo mismo. Por ejemplo, el trámite para hacer la licencia de conducir sigue siendo como se lo venía haciendo antes, y ahora le vamos a preguntar al director de tránsito, transporte y movilidad urbana, Juan Giovanelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día. Gracias por recibirnos. Nada, nada. ¿Hace cuánto está por acá? Y desde el lunes. Desde el lunes. Es todo muy prematuro, pero queremos saber, primero, cómo se presenta usted, no es un desconocido de la casa, estuvo en las gestiones municipales anteriores, pero cuéntenos ustedes quién es al vecino, que capaz que no lo conoce tanto. Bien, bueno, yo soy un empleado de carrera, soy un empleado de planta de la municipalidad. Y como el origen de donde vengo, donde trabajé, es la dirección de planificación urbana, dirección de planificación urbanística ambiental, así se llama ahora, antes era planeamiento urbano nomás. ¿En qué año más o menos? Y en el año 90, por ahí, 88 ingresé yo y en el año 90 ya estuvimos trabajando en conjunto. Y estuvo en el área de transporte también. Sí, ya le cuento. Entonces, en esa área de planeamiento urbano, me tocó, como soy ingeniero civil, la mayoría son arquitectos ahí, me tocó ocuparme de todo lo que es la gestión del tránsito, el transporte colectivo de pasajeros, todo lo que hace referencia a esa parte del tráfico urbano. Y bueno, un poco estudié ese tema y después fui en diferentes administraciones, ya fui como funcionario, siempre trabajando dentro de esa temática. Bien, ¿y hasta qué año funcionó o trabajó usted, mejor dicho, en la municipalidad? ¿Hasta qué año? No, no dejé de trabajar nunca. No dejó de trabajar nunca. Claro, fue el de carrera, o sea, siempre fui, hace como 18 o 20 años que soy funcionario, como dije, de distintas administraciones, y en este último tramo dejé de ser funcionario de la intendencia anterior, pero seguí trabajando como, bueno, como soy empleo de carrera. Perfecto. Para el vecino usted es el nuevo Enrique Romero, o sea, es la nueva figura que va a hablar de lo que antes hablaba Romero. ¿Cómo piensa usted el tránsito y el transporte y la movilidad urbana, que es el nuevo término que está en su cargo? Bueno, en realidad la movilidad urbana engloba lo que es tránsito y transporte, ¿no? Entre otros temas referidos justamente a la movilidad, el tránsito y el transporte público están incluidos. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, primero no es una receta mágica, frase ya bastante usada, pero realmente es así. Son varias las cosas en las que hay que ir interviniendo como para tratar de mejorar el tránsito. El tránsito va a seguir creciendo, o sea, una solución a algo que sabemos que va a seguir creciendo no es sencilla, pero lo que se va haciendo es mitigando, contener, y en algunos casos, sobre todo en determinados lugares de la ciudad, como ocurre en otras ciudades del mundo, se puede incluso desalentar el uso del vehículo particular, en algunas ciudades hasta lo prohíben por determinado horario el ingreso del vehículo particular, no estamos todavía en esa etapa, pero sí... ¿Qué manera se piensa desalentar el uso de los vehículos? Desalentar es, por ejemplo, con el tema del estacionamiento. Si vos limitas la capacidad de ofrecer estacionamiento, si la oferta la baja, la demanda va a seguir siendo importante, pero tratar que sea en un área perimetral, área central. Y por supuesto, dentro de lo que se llama el casco antiguo de la ciudad, lo explico para los que no lo saben, son las calles angostas del casco fundacional de la ciudad, las calles estas que tienen 7 metros, más o menos en promedio, que son desde la Santiago hacia adentro, desde la General Paz hacia adentro, de la calle Jujuy y Salta hacia adentro, y la avenida Avellaneda y San Peña. Todas las calles que están en ese cuadriladro son las más... son reducidas, tienen dos carriles de circulación, y ahí limitaríamos la instalación, prohibiríamos el estacionamiento en la vía pública, y limitaríamos también la erradicación del estacionamiento por hora. O sea, no el estacionamiento ya fuera de la vía pública, pero que sea un estacionamiento mensualizado, no por hora, como es actualmente. Por supuesto, esto que estamos hablando es un proceso largo, no es que mañana va a ocurrir eso, pero es la idea... Es importante lo que está diciendo, o sea, la idea es que entren menos vehículos. La idea es que entren menos vehículos. Gracias, que estén más fluidos. Dije al principio, para que esas medidas tengan fundamentos, se puedan sostener, tengo que crear un transporte colectivo de envergadura, de nivel, para que el que venga viajando hasta, digamos, en vez de utilizar su vehículo particular, use un transporte colectivo. ¿Y ahí qué se piensa? Ya le voy a preguntar por el tema semáforo, que está muy latente hoy la preocupación, pero tema transporte público, o sea, colectivo, ¿qué se puede hacer desde la gestión municipal? Digamos, tenemos varios estudios que se realizaron en esta municipalidad, de los cuales me tocó trabajar en varios. Esos estudios, todos coinciden más o menos, el transporte colectivo tiene que tener preferencia. Es más, no es una cuestión de si nos parece o no. Está escrito que es así, en los manuales de ingeniería de tráfico dicen que el transporte colectivo tiene que tener prioridad sobre el transporte particular. No estamos descubriendo nada, ocurre en muchas ciudades del mundo, las cuales, lo que está pasando acá ya pasó en otras ciudades y lo que nos va a pasar, podemos usarlo como modelo para ir aprendiendo qué es lo que, de qué rumbo tenemos que tomar para que sea coincidente con la política final a implementar. Ese transporte colectivo, por ejemplo, el tema de los carriles exclusivos, que tenemos un estudio muy bueno realizado en el año 2013, más o menos, implica hacer carriles exclusivos para el ómnibus. ¿Esto qué significa? Que el ómnibus, por ejemplo, tiene una velocidad comercial. Supongamos en una avenida, en un ómnibus que vean por la avenida Mate de Luna, tiene una velocidad comercial de 20 kilómetros por hora. ¿Por qué se dice velocidad comercial? Porque se cuenta la velocidad con espacio-tiempo, nada más. O sea, ¿cuánto tardo en recorrer este tramo? O sea, estoy contando parada, estoy contando parada en semáforo, en fin, esa velocidad comercial. En el centro se reduce casi a la mitad. Entonces, eso hace que el tiempo de vuelta sea mucho más largo de lo que debería ser. Y esa pérdida de tiempo se reduce también en que hay una disminución de frecuencia afuera. Entonces, a darle prioridad, más allá de que se gana, podríamos llegar a tener hasta, necesitan menos vehículos, con lo cual abarataría el costo real del precio del boleto. Menos unidades de colectivos circulando. Claro. Bueno, digamos, no es que estoy diciendo que se van a disminuir. Podría llegar a disminuirse porque todo el tiempo que se pierde en el microcentro, se lo ganaría al tener un carril exclusivo y entonces podría llegar, ¿no? Que va a ser así exactamente el tema de ganar. ¿En qué calles, por ejemplo, se podría pensar el carril único para colectivos? No, ahí ya están definidos los corredores. Los corredores son, digamos, cuáles son las calles prioritarias para tener ese tipo de utilidad. Por ejemplo, permítame ser ansioso, pero muchos vecinos... Bueno, la verdad que déjame que lo presente, que lo hable con la doctora, con la intendente, con un equipo técnico que también tenía ella, yo con gente de acá de la municipalidad que también trabajó en estas áreas y realmente definamos cuál es, pero en Movidas, una General Paz, una Santiago, esos son los carriles de Movidas que utilizaríamos. Bien, muy importante lo que estamos escuchando. Vamos a reiterar, estamos hablando con el nuevo director de Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana. Ya hemos hablado de que en principio se quiere desalentar el ingreso de vehículos al microcentro, para eso se va a prohibir entonces el estacionamiento en algunas arterias, dice. Después... En casi todas desde el microcentro de la ciudad. O sea que uno, por ejemplo... En la vía pública. En la vía pública. En la vía pública. El vecino que quiere estacionar y hoy lo está haciendo, no sé, en la calle Mendoza, por ejemplo, y 25 ya no lo va a poder hacer. Bueno, esa es la idea en el microcentro de la ciudad. Afuera hay que medirlo el estacionamiento. Afuera de ese microcentro hay que medirlo. O sea, cobrarlo. Cobrarlo, exactamente. Cobrarlo para que se entienda. Lo que pasa es que... ¿Por qué se cobra el estacionamiento? Muchos piensan que es un fin recaudatorio, pero en definitiva no es ese el principio. El objetivo es que el poco espacio que hay lo utilice alguien para hacer un trámite. Entendés que lo utilice media hora, una hora, una hora y media. Incluso en algunas ciudades está prohibido usarlo más de dos horas. Nosotros no nos gusta la palabra prohibición, pero sí desalentarlo. Podría llegar a ser que después de una hora y media o de dos horas cueste un poquito más caro. Pero el tema es que lo use la gente que realmente venga a hacer un trámite. No está bueno, por ejemplo, que yo o cualquier empleado venga a las 7 de la mañana en su auto, lo tiene estacionado en un lugar importante del microcentro, se va a las 13, y ese auto ha venido y está ocupando un espacio que lo podrían haber usado 10 personas o 10 vehículos, si quieres, a esa posibilidad. Entonces, cuando uno lo mide, lo que gana realmente es que se reutilice, que haya recambio. Le veo un perfil técnico. O sea, está hablando de números, está hablando de costos, está hablando de proyecciones. Entonces, esa es su idea. ¿Un perfil técnico? Yo, no. Yo soy totalmente técnico. Por eso le expliqué que mi formación, que viene de planeamiento urbano, me especialicé porque soy ingeniero civil. También me dedico a la parte de estructuras, pero me dediqué a este tema. La misma municipalidad me capacitó. Hice cursos, una serie de cosas. Entonces, tuve la suerte de concurrir a algunos congresos. Entonces, no, mi perfil es totalmente técnico. No tengo nada que ver con política. Perfecto. Semáforos. Es uno de los grandes problemas que se ve, sobre todo en Barrio Norte, Barrio Sur, el centro. Algo que capaz que no ocurría hace meses. O sea, se ve que se incrementó la cantidad de semáforos que no funcionan. Bueno, hay un problema ahí administrativo de nosotros toda la vida. En los semáforos había una parte que se mantiene por administración. Por administración significa que lo mantiene la municipalidad, sus empleados. Y otra parte, donde más semáforos estaban, que era dentro del área central, lo mantenía una empresa que se va renovando con licitaciones. No siempre fue la misma, fueron distintas empresas. La que ganaba la licitación lo mantenía. Pero desde hace un tiempo a esta parte, se cayó ya ese contrato, no se renovó esa licitación. Entonces, como que estuvieron, mejor dicho, parchando esa situación. Y bueno, ahora lo primero es hacerlo funcionar. Hay muchos que no funcionan. Y después sí vamos a tratar de hacer inversión en la parte de semáforos. Hoy, para todo lo que es movilidad, el tema de los semáforos es fundamental. Existen, pero no son nuevos. Semáforos inteligentes que se van adaptando a las demandas. O sea, cuando más largo de una cola, digamos, de una fila de autos esperando el verde, se mide, entonces se le da más verde. Cambia el ciclo, puede tener, abrir la otra si tiene mayor demanda que este. Entonces, el ciclo se va adaptando a la demanda. O sea, hay cosas que son... Suena más a largo plazo, pero lo que va a ser a corto plazo es que funcionen los que no están funcionando hoy, me parece, ¿no? Primero vamos a los básicos. Hay que hacer... A ver, por lo menos la idea nuestra es hacer funcionar lo que hoy no está funcionando. No son pocos. Tratar de actualizar lo que está. Pongamos el caso que tenemos que reclamar a mucha gente. El caso de la Avenida Belgrano. El caso de la Avenida Belgrano. Es un lugar de cabeza tremendo. Claro, ¿por qué no se lo sincroniza? Dicen, no, sí se lo sincroniza. A ver, primero explicamos, ¿qué es sincronizar? El semáforo es una secuencia de verde. Eso es lo que uno ve, un verde seguido. Bueno, ese verde seguido es, quiere decir, se pone verde acá y el próximo semáforo se pone un delta. Bueno, no es un delta de T, eso es muy ingeniero. Unos segundos después se prende este en verde y otro segundo después el otro se va poniendo en verde. Ese tiempo de verde nos va diciendo la velocidad que yo tengo que regular el semáforo para que pueda pasar toda la onda de verde. Por supuesto, si hay congestión, no pasa en todo. Pero esa es más o menos la idea. ¿Qué pasa en la Avenida Belgrano? Los semáforos son, tienen más de 40 años. Son controladores que uno lo va, lo pone en hora y son mecánicos. O sea que al rato nomás ya se desconfiguran. ¿Qué manera de sincronizar? Si no los cambios son controladores, no los vamos a poder sincronizar. O sea, básicamente en la Avenida Belgrano hay que cambiar los controladores, o sea los semáforos tienen que ser otros. Bueno, ¿qué entendés por semáforo? O sea, el semáforo una cosa es el cuerpo. Ah, bien, perfecto. ¿Y el controlador serio? Eso sirve. Más allá que pueda ser a LED o no, que haya que adaptar las lámparas. Obviamente lo mejor es que todo sea LED, se quema menos, incluso se quema, se quema un foquito, no se quema, se quema una partecita, no todo. No como el foco, se quemó el foco, bueno, siempre hay uno, son dos por cada cara. Pero lo que hay que lograr, digamos, no el controlador del semáforo, la caja, el cerebro del semáforo es lo que hay que cambiar. ¿Puede hacer eso? Por las luces, para pasarlos todos a LED. ¿Se puede hacer en el corto plazo eso o demanda mucha inversión y hay que esperar meses? ¿O cómo ve? Para el vecino ansioso. Sí, no, meses seguros, meses seguros. Acuérdense que estamos hablando de unas inversiones que no son sencillas, con el problema que hay con la importación, hay muchas de esas cosas que no son importadas, no están a casa, flacas, o sea que hay que armar una licitación. Nada, no es un proceso de... por eso digo meses, me ha sorprendido la pregunta. No es de días, ni de semanas. Hacerlo funcionar los semáforos, sí, la intendenta nos dijo, ya arreglen los semáforos. Eso sí, está encarado. Ahora, todo esto que estoy diciendo, tiene un plazo provincial. Muchas gracias. Lo último, ¿qué le dice al vecino, y sobre todo al conductor de los vehículos? Bueno, fundamentalmente hay que tener paciencia y tratar de cumplir las normas, las normas de tránsito. Paciencia, cuando hay congestiones, paciencia, muchas veces uno estaciona un auto en doble fila y cree que sí, son cinco minutos. No sé si serán cinco minutos realmente, pero lo que sí está ocurriendo es que si es doble fila está quedando un solo carril de circulación, o sea, hay un cuello de botella. Entonces, se arma una cola ahí, un embudo ahí, que está, influye dos o tres cuadras más atrás. Entonces, ese, hay que tratar de poner su cuota de arena, porque obviamente no va a haber un inspector por cuadra, porque no tenemos, pero hay que poner su cuota, su granito de arena mejor, para poder, cosas elementales, digamos, para estar bien, una obstrucción, para que se baje alguien, para que suba. Pero no puedo estar media hora con el auto, así esté yo adentro del auto. Perdón, me olvido una importante, las bicis. Se suele decir que en San Miguel de Tucumán es muy difícil andar en bicicletas, no hay carril exclusivo para bicicletas, que es inseguro, más allá de que te pueden robar, sobre todo que te pueden llevar puestos los colectivos, los autos. ¿Se piensa algo para los ciclistas? No, sí, sí, totalmente. Va a haber todo un circuito de bicisendas que nos va, que es para andar seguro, porque ahí se produce una dualidad, porque, ¿qué es andar seguro? Porque desde el punto de vista bien, capaz que prefiero que no vayan a bicicletas por una avenida, supongamos Mate de Luna, capaz que sería mejor que vaya por la San Martín, pero ¿qué pasa? Por la Mate de Luna circulan mucho más autos, están más iluminadas, entonces ya no es un problema de seguridad vial, sino un problema de la otra seguridad, ¿y qué es mejor? Con esa dualidad hay que manejarla. ¿Pero se va entonces a un sistema de bicicletas? No, se va a encarar el tema de ciclovía, pero ciclovía es como un sistema, como diría, paralelo, o sea, que tiene una serie de ventajas que hay que tenerlas, pero no te resuelve el problema de movilidad de una ciudad. No es que de acá vamos a andar todos en bicicleta porque no existe, no existe eso porque no da la capacidad y no da el clima y no da las pendientes, si tenés que ir hacia el cerro, o sea, ¿cómo te puedo decir? Lo vamos a contemplar, lo vamos a hacer, pero no resuelve un problema de la gran movilidad de la ciudad. ¿Dónde sería eso, la bicicenda? No, 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 todavía. Sí, no, tengo montones, tengo varios proyectos. ¿No vamos a ir charlando entonces? No hay tiempo todavía, pero hay que vamos definiendo a medida que no... ¿Pero hagamos claro? ¿La licencia de conducir o hacer lo mismo? Sí, no, la licencia de conducir es un trámite. Nosotros estamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde ya está escrito todo lo que hay que hacer, y ahí eso continúa como siempre. Muchas gracias. Bueno, de nada. Juan Giovanelo, Secretario de Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana, adelantando cuáles van a ser los ejes de su gestión. En lo inmediato, semáforos. Y más a mediano y largo plazo, se habla de esto de desalentar el uso de los vehículos en el microcentro, cobrar por estacionar fuera de las cuatro avenidas y también las bicicendas.